Quintana Roo es sede de la segunda reunión de Contralores de la Región Sureste de la Comisión Permanente de Contralores-Estados-Federación, en la que se impartió la conferencia magistral Fiscalización de Recursos Públicos. El secretario de la Comisión del Estado, Rafael Antonio del Pozo de Ergal, destacó la importancia de articularse en un campo de acción colaborativo para potencializar las capacidades de los servidores públicos encargados de la labor de fiscalización en los tres órdenes de gobierno.